Bueno, 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 vamos con el capítulo 13 del Mundo 14. Yo creo que estaremos cerca del final, lo que os dije, yo creo que quedarán cuatro capítulitos más. Bueno, cuatro o cinco, no sé. Vamos a ver, vamos a ver qué nos depara esta historia ahora mismo. Este es el límite. Voy a darle un poco rápido, ¿vale? No quiero alargarme mucho. La historia al final, pues bueno, está guay, pero este mundo se me ha hecho un poco largo. Se me ha hecho un poco largo, la verdad. Porque vamos a ver el capítulo 13, yo creo que es el más largo de todos. Nos quedarán lo que os dije, yo creo que tranquilamente cuatro capítulos nos pueden estar quedando. Y no sé. Quizá es excesivo lo de este mundo, pero bueno, la historia me ha dado un poquito más igual en estos últimos capítulos, que aparte he puesto la cámara. Pero bueno, vamos a ver. A ver qué pasa, a ver qué pasa aquí. Aparecen bichejos de Belial. A ver qué pasa. Chiquetetes. El firmamento. Corred. Corred a dónde, pero a dónde queréis correr. Esto no había pasado antes, ¿no? Tiene que haber pasado algo con el bucle. Parece que la varianza tanto hecha ha ocurrido. Belial. Sin duda. Correcto, eh. Él es el motivo, puñetera ninj. Embacuado, sin pestañear. Nosotros ayudándola. Panolis. Me mosquea que haya jugado con nosotros. Vamos a ver. Quiero que me diga lo que ha pasado cara a cara. Vamos a investigar un poquito. Tenemos que ir al cuartel del conde. Por ahí no es. Vale. Esta chica... Esto no lo puedo quitar. Esta chica no me va a dejar investigar mucho. Tenemos que ir al cuartel del conde. Vamos a estar bastante limitados en este capítulo. Y tiene pinta de que va a ser corto. Guay. Facilísimo. Ya hemos encontrado todas las monedas y el orbe. Vamos directamente a la historia. No vamos a dar más rodeos. Porque solo 10 y un orbe. Tenemos que llegar ahí. Y no podemos acceder. Por donde se saltaba. Por ahí no. Vale. Pues vamos a ir por las otras escaleras. La verdad es que no me he dado cuenta en... Que se saltaba por ahí. La verdad. A ver en qué punto... Por aquí no me ha dejado saltar. Ah, por aquí. Vale. Pues nada. No vamos a dar muchas más vueltas. No creo que encontremos nada. Que sí, pesada. Vamos directamente a la historieta. Y ya está. Vale. Que no se enfade la chica esta. Vamos por aquí. Será todo... Cinemática, yo creo. En este capítulo. Ya hemos conseguido todo. Que embrollo. El conde no está aquí. Pero ha dejado una notita. No entiendo. No permitiremos que nadie se acerque a su despacho. Señor conde. Concéntese en recuperar... Recuperarse en un sitio seguro firmado... Capitana Valencia. Le leo el reverso. Cuando regresemos sellaremos el escondrijo... Con un sillón. Ahora que vamos a ver los sillones. Nada, esto es seguir hacia adelante. Esto nada. Y es que ya nos indican hasta el sillón. Vamos a mover esto. Y ya está. Vale. Fácil y sencillo. Vamos a darle a esto primero. Análisis de sintomático 1. Ya 541. El sujeto se ha fugado. Pirámide artificial. Se viene cinemática. Irish. Irish. Vamos allá. Tenemos que regresar sin demora. Ya lo sabes. Cuán doloroso estar en el centro de investigaciones. Me inyectan litros de suero. He tenido que soportar dolor inmenso. Aguanta solo un poco más. Puedo aguantarlo todo. Un dolor así lo puedo aguantar. Eso no es nada. Lo que no puedo soportar es... El dolor que tendrá que sufrir nuestra hija cuando lo mío salga mal. Si sale a la luz estoy poseída por Belial. El tratamiento que le darán a Priscila. Uh, quienes son poseídos por Belial. Eres consciente de ello. Tengo que ponerle fin. Ponerle fin a qué te refieres. La única manera de evitar el advenimiento de Belial. Encontraré la manera de curarte. No te acerques más. Yo ya no tengo salvación. Si la tienes. Yo voy. Es la... Es mi última voluntad. Por favor deja ponerme fin. Nadie debe enterarse de esto. Oh, oh, oh. No digas más. Cuidado con Priscila. Por favor. Cuida de Priscila. Por favor. Iris, ¿qué haces? Iris. Se tira. Pero no cae. No cae. No cae. Yo creo que... Ha fallecido. Hmm. El demonio... Y nosotros acosamos de cargarse a su esposa. Toca disculparse. Cuando fue poseída por Belial. Pues ahora lo sabremos. A ver, es su hija. Es normal que... Este es un diario distinto al de antes. Día 314. Su otro uno. Priscila muestra signos de advenimiento de Belial. Oh, lam. Le han seguido a la hija también. Hmm. Fue en ese momento el día de Priscila. Déjame leer un poco más. Investigación de inmediato. Vamos allá. Fuimos capaces de ralentizar la posesión en los síntomas. Pero ahora nada sobre el efecto. Es plausible que haya desarrollado. Padre. Son flores que le gustan a Madre. He hecho tanto de menos a Madre. Pero por... Por ti seré súper fuerte. Te la regalo. ¿Padre? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Caifás? Iris. Ya te he perdido a ti. No puedo... Ya te he perdido a ti. No puedo perder también a Priscila. Haré hasta lo imposible para salvarla. A Priscila, claro. Usaré todos los medios si me alcance y voy a... Oh. Se han entrado 32 horas al sujeto. Cierto. El motivo por el cual el conde... Vamos a ver, conde, el último diario. Lo que os decía. Esto al final es un capítulo intermedio para explicar un poco más de la historia. De cómo llegó esta chica a convertirse en el demonio. La Priscila. Y... Y se me hace largo. Se me está haciendo largo este mundo. La verdad. ¿Cómo se atreve? Por ejemplo, creo que el mundo 11 eran solo 6 capítulos. ¿Vale? Ahí por medio los callejones estos... Que había que pasar. Pero... Dura nada. Eran todo peleas, peleas fáciles. Y ya está. Debe decirme que va a ayudarme. No estamos en las mismas. ¿Esto es factible? ¿Utilizar la energía... De la explosión solar? ¿Puede... Jugármela esa carta? Si eso no funcionase entonces yo... Te doy una pregunta de lo más estúpida. No sé ni cómo tuviera alternativa o algo así. Vale... Desde aquí... Eh, parece que hay un orbe ahí arriba a la derecha. ¿Volveremos a... Esto? Vamos a luchar. Se me escucha ahora un poco raro el audio del juego. No sé cómo quedará en la grabación. Pero lo escucho como raro. Como lejano. No sé. Lo bueno es que son muchos, pero... Pero influye poco porque no te pegan nada. Al final es pulsar el botoncito y a tomar vientos. Rencor, rencor, rencor. Matemos al rencor. Me voy a golpear esto. Qué buena mar. Ahí hay un orbe, ¿eh? Joder, vuelven a aparecer más. Un poco peleagudo. Me cachis. Wow, el conde nos salva, seguro. Eh, je, 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 je. Era tan predecible que el que iba a aparecer era el conde. Esperad. ¿Hoy? Ha perdido mucha sangre. ¿Se encuentra bien? Es el poder de Belial. No puedo. Y no me dio tiempo. Diario está ahora. Ha estado para salvar a Priscila. Entonces, ¿qué no le dice si está pasando ahora? También ha habido varianzas antes, pero no a este nivel. Retroceder el tiempo no está... No era suficiente. Tuve que echar mano de energía a la explosión del suelo artificial, pero... ¿Pero qué? Espera, ¿y cómo resultó herido por Belial? Por culpa de mi última herida, creo que tal... Belial intentará completar el advenimiento mientras el bucle sea débil. Calculo que se habrá percatado de la existencia del bucle. Belial salir a cuenta del bucle ha provocado un cambio en el espacio-tiempo tal de como esperaba. Grande SOGE. Ahí calculándolo todo. Si lo pensamos de otra manera, Zoom o Simotron produzca varianzas dentro de un bucle. Si este espacio tiene propia línea temporal, ¿cómo narices hemos podido entrar en este bucle? Es una muy buena pregunta. Pero es innegable que el bucle empezó a cambiar cuando vosotros dos llegasteis. Así que es que la culpa... Es nuestra. El cansancio. No os sintáis mal, habéis sido engañados por la estrategia de Belial. Probablemente habría sido imparable. Está escrito. ¿Está aceptando la derrota? Claro que no. Voy a pararle los pies a Belial hasta que me muera. Lo ayudaremos. Si unimos fuerzas... Voy a decir el... El roller es mío. Vale. Condado demoníaco. No puedo mantener las ataduras. Nos quedaremos y ayudaremos. Vamos a... Vayamos nosotros también. ¡Jo! Ahí se veía un orbe. Pero realmente no tenía que conseguirlo. Porque ya he conseguido... Todos. Peligroso, señor. Póngase a cubierto. Por lo que más quieras. No tenemos escapatoria. El rencor. ¿Cómo que rencor? Ha sido por un largo dolor. Estos son... Rencor acumulado del condado demoníaco. Belial los ha traído consigo. ¿Pantasma? Has visto demasiadas pelis de miedo. Señor conde. Valencia. Dime que... Si te necesita ayuda. Debido al respeto de usted. ¿Dónde está? Me parece que está subestimando. A ver. Vamos para adelante. ¿Cuál es tu nombre? Milu. Directamente me pregunta mi nombre. Le voy a decir el nombre de verdad. Ya está. Vale. Vamos a pasar. Tampoco quiero quedarme. Vamos al punto. Tampoco. A ver. Vayamos para allá. A ver. vale pues venga, vayamos tres puntos vamos a ir por este ah, que nos toca luchar que ya hemos conseguido todo realmente dos por qué que me queda por qué, que me queda a ver ya conseguí ah, será terminar la historia otra vez vamos a luchar esto vamos, son puertas de la ciudad, entonces vamos a tratar de desbloquear hoy en este capítulo, todas y así ya tengo fácil acceso a todas, no tengo que estar entrando en este mundo luchar cada vez ya lo dejo hoy hecho no de las salidas de todo vale y ahora por esta vamos vale hemos conseguido la catorce y la quince y supongo que será la siguiente la dieciséis los capítulos que nos quedan vale 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 nos queda esto joder que pesaos macho que sois muy fáciles de matar ahora mismo con super soge vale y con esto hemos descubierto las tres salidas lo que no entiendo es por qué no me dan la tercera estrella entiendo que tendremos que volver vamos a tener que volver a este mundo trece para desbloquear esta pirámide de aquí entonces nos faltarán el catorce el quince el dieciséis y el diecisiete nos faltan cuatro capítulos más así que nada muchísimas gracias por estar aquí por ver el vídeo espero que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis